Si tú fueras mía, sé que feliz yo te haría Yo te daría toda mi vida, toda mi vida Fueras mía, sé que feliz yo te haría Muy feliz yo te haría Si fueras mía, sé que feliz yo te haría Si fueras mía, sé que feliz yo te haría Muy feliz yo te haría Si fueras mía, sé que feliz yo te haría Yo te haría Te propongo que hagamos un pacto y de obediencia un acto Bebé, sé que esto suena como cosa loca pero fundaremos nuestro nido sobre una roca Te daré una vida de calidad, juntos tú y yo disfrutando nuestra intimidad Sé que esto significa amor, no sé si amor depredador que te llena de dolor Yo te ofrezco mi calor, complementado con nuestro creador Si tú fueras mía, sé que feliz yo te haría Si fueras mía, sé que feliz yo te haría Si fueras mía, sé que feliz yo te haría Todo mi amor te daría Si fueras mía, sé que feliz yo te haría Todo mi amor te haría Si fueras mía, sé que feliz yo te haría Todo mi amor te haría Quiero acercarme a ti y proponerte algo genuino Puro limpio con calor divino Que te sientas amada y no abusada Tratarte como lo que eres, una flor preciada Basta ya de que te engañen más Por personas que no saben lo que es amar Pero por ti yo puedo esperar Pacientemente darte cariño consistente Hasta que caigas en mis brazos rendida Y que un amor externo Campe nuestras vidas Si tú fueras mía, sé que feliz yo te haría Si fueras mía, sé que feliz yo te haría Como un vaso frágil yo te trataría Y tu papel de mujer yo no escolhería Toda mi vida Todo mi amor te daría Si tú fueras mía, sé que feliz yo te haría Como un vaso frágil yo te trataría Y tu papel de mujer yo no escolhería Toda mi vida Somos seres imperfectos Pero su amor es perfecto Son palabras Que salen con afecto Deseando que se cumplan en mis hijas Se cumplan en mi madre Se cumplan en mis hermanas Así, yo quisiera que las trataran Que las respetaran De parte de Dunkirk Las amo mucho Bebé te amo Eres mi amor Y hay un idónea